Actualizaciones y más actualizaciones se han venido en los últimos meses en YouTube y ni se imaginan todo lo que se viene para el 2024. Sin embargo, en este video te contaré sobre 4 actualizaciones que ya están disponibles y que muy seguramente no sabías que existían. Así que ponte cómodo y aprovecha este video. Actualización número 1. IA conversacional. Este experimento te permite hacer preguntas sobre los videos que ves. Verás un botón que te permite iniciar una conversación con la inteligencia artificial. Puedes hacerle preguntas a la IA sobre el video, como quién lo dirigió, en qué año se estrenó o qué otros videos te podrían gustar. Esta función es bastante interesante, llegado el caso que queramos más información sobre el video y que queramos ir un poco más a fondo. Para algunos espectadores será útil y para otros no tanto, pero para nosotros como creadores de contenido creo que podrá ayudarnos para aumentar la relevancia de nuestros videos siempre y cuando tengamos bastante información valiosa en nuestras descripciones y el contenido en general, ya que seguramente la IA tomará mucha información de allí para elaborar sus respuestas. Actualización número 2. Sección para ti. YouTube introdujo la sección para ti. Esta nueva incorporación a la pestaña Inicio del canal servirá para recomendaciones de contenido personalizadas de tu canal a tus espectadores. Esto le dará a tu audiencia una experiencia más personalizada cuando visiten tu canal, especialmente si tu canal tiene múltiples temas, idiomas o formatos de contenido. ¿Pero cómo funciona para los creadores? Como creador tendrás la capacidad de elegir qué tipo de contenido se muestra en la sección para ti. Puedes seleccionar entre videos largos, shorts y contenido en vivo. También puedes optar por incluir solo tu contenido más reciente, es decir, todo lo que hayas publicado en los últimos 12 meses. Esta función es opcional, por lo que simplemente puedes ir a YouTube Studio para deshabilitarlo. ¿Cómo funciona para los espectadores? Para los espectadores, si tienen habilitado su historial de reproducciones, verán una sección para ti en la página de tu canal. La sección para ti puede incluir hasta 24 elementos según las preferencias del espectador, sus intereses y el contenido que hayas seleccionado para una recomendación. Esta sección no solo les da a los espectadores una muestra del contenido de tu canal, sino que también les presenta nuevos videos, shorts o transmisiones en vivo. Esta función ya está activa en todos los canales del mundo. Bueno, yo quiero mostrarte cómo haces esto dentro de YouTube Studio. Así que nos vamos a nuestro canal y vamos a irnos a la parte de personalización. Perfecto. Allí en personalización nos vamos a ir un poquito más para abajo y nos aparece recomendaciones para tus usuarios y nos aparece para ti. Perfecto. Ven que está aquí activo. Si yo lo quiero desactivar, yo voy a ir donde dice más ajustes. Así que le voy a dar clic allí y miren lo que me aparece. Video. Queremos recomendar nuestros videos largos. Sí o no. Por default está en sí, pero puedo decirle que no. Quiero recomendar mis shorts. Lo mismo. Lo quito o lo habilito. Emisiones en directo. Sí o no. Esto es dependiendo de la estrategia de cada uno de nosotros y nuestros canales. Y dice aquí antigüedad, todo el contenido, opción recomendada por YouTube o también la opción de solo contenido reciente, que era lo que yo les estaba mencionando anteriormente de los últimos 12 meses. Ah, yo quiero solamente mis últimos 12 meses porque los anteriores a esos 12 meses era contenido muy feo, lo grababa muy mal, no tenía un buen lugar para la grabación, etc. Cualquier cosa que se les haya pasado por la cabeza o por el cual no quieran recomendar contenido anterior a 12 meses, pues entonces vienen acá y le dicen solo contenido reciente. Yo realmente le dejo como todo el contenido, pues para que vean videos antiguos de nuestro canal, porque pues un año es muy poco tiempo. Tenemos videos de un año y medio, dos años muy buenos que no queremos perderlos, sino que queremos que YouTube lo recomiende a estos espectadores que llegan a nuestro canal y ven una sugerencia de videos que dice para ti. Es precisamente para que los espectadores vean contenido más relevante para ellos. Así que una vez hayan hecho los cambios, le van a dar clic aquí donde dice hecho. Actualización número 3. Pestañas en la página del canal. En agosto de 2023 se anunció que se realizarían algunos cambios en la página del canal para que fuera más simple y fácil de usar. Esto quiere decir que se ocultarán las pestañas que estén vacías. Esto significa que si un creador no ha agregado ninguna lista de reproducción o publicación de la comunidad, por ejemplo, esas pestañas no aparecerán en su página del canal. Esto ayudará a reducir el desorden y hacer que las páginas se vean más limpias. Se eliminará también la pestaña Acerca de la página del canal. En su lugar podrás acceder a la misma información haciendo clic en el nombre del creador que se ubicará debajo del reproductor de video. Esto ahorrará espacio y hará que la página del canal sea menos desordenada. También eliminaron la pestaña Canales. El contenido de esta pestaña ya se puede encontrar en la página de inicio en la sección Canales que me gustan. Los creadores también pueden acceder a este contenido desde sus suscripciones a través del botón Suscripción de navegación inferior izquierda. Por lo tanto, no es necesario tener una pestaña separada dedicada a los canales. Y para esto les quiero mostrar cómo es que se ve esta información. Voy a entrar al canal de YouTube Creadores. Vamos a darle clic allí. Y se están dando cuenta que en esta parte superior ya no aparece Canales. Básicamente, esa información aparece aquí abajito. Si nosotros bajamos un poco, van a aparecer aquí. Miren, aprende más de creadores como tú. Aquí aparezco yo. Esta es una sección que YouTube Creadores ha otorgado precisamente a la comunidad para decirle Venga muchachos, si ustedes son creadores de contenido, vean a estos creadores que también realizan contenido de cómo crecer en YouTube. Bueno, aquí estoy. Ustedes ya saben que yo hago parte de este equipo. Pero si bajamos un poquito más, vamos a encontrar la parte de canales. Entonces, recuerdan, si nosotros nos íbamos allá arribita, aparecía canales y nos llevaba y nos mostraba los canales que YouTube Creadores estaría recomendando. Ya no aparece más. Aparece más abajo. Aquí, como lo podemos observar, aparecen los canales. Pues obviamente que ellos recomiendan que son los canales en inglés, en chino y bueno, algunos otros canales adicionales de YouTube oficial. Ok? Así que esta sección de canales desapareció. Está más abajo dentro de nuestros canales, llegado el caso que nosotros estemos recomendando otros canales de otros creadores o inclusive canales de nosotros mismos que dejemos allí. Ok? Actualización número 4. Collab. La nueva forma de remezclar videos en Shorts para iOS. YouTube presenta Collab. Una nueva forma de remezclar videos en Shorts para creadores en iOS. Además de remezclar con pantalla verde y recortar los creadores de iOS, ahora pueden usar Collab para grabar un Short en un formato de pantalla dividida lado a lado con videos de larga duración y Shorts elegibles. Para comenzar a usar esta función, simplemente toca el icono de Remix y selecciona Collab en la página de reproducción de un Short o un video de larga duración en tu dispositivo iOS. Puedes elegir hasta 60 segundos de video para muestrear y diferentes opciones de diseño que se adapten a tu visión creativa. Luego graba tu Short junto con el video original y se reproducirán al mismo tiempo. Collab en Android estará disponible en los próximos meses. ¿Qué te han parecido estas actualizaciones? Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao. Para los espectadores, si tienen habilitado su historial de reproducciones, verán una sección para ti en la página de YouTube presenta Collab, una nueva forma de Remix que además de remezclar con pantalla verde y recortar los creadores de iOS. ¡Suscríbete al canal!